3 y... 3 y... 3 y... 4 y... 4 y... 4 y... ¡Vamos a los próximos espectadores! ¡Hola, besos! ¡Soy la de cine de semana! ¡Todo el día echado la cama! ¡Ni, magrita! ¡Sacate el pillada! ¡Baila baila baila! mañana bailar�� dem�as y despertadores con las descanse de la fin de semana todo el día echando en la cama mañana bailarines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!